Cada creyente Que no Solamente por nosotros porque Cuando vemos en cada tipo en la Biblia Cada uno se acercó Que eran los tipos de la novia Se acercaron no por ellos Pero era por David Los guerreros gentiles Cuando Rebeca se acercó a Eliezer No era por pedir para ella Era viendo la necesidad de los camellos Cuando Abigail se acercó a David No era pidiendo algo a David Sino llevándola a David por visión Cuando Rahab se acercó a los espías No era por ella, era porque vio a los espías Peligrando Entonces Una escena a la respuesta de Dios Igual que ese clamor Para nosotros Queremos tener esa misma realidad Queremos operar en ese mismo enfoque En nuestra fe Gloria Señor Vamos a Hablar un poco Del tema que hemos venido viendo Toma el librito y cómelo Vamos a leer Efesios capítulo 1 La carta de Pablo a los Efesios capítulo 1 Vamos a leer Desde El versículo 3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Según nos escogió en Él Antes de la fundación del mundo Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él En amor En amor Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos Por medio de Jesucristo Por medio de Jesucristo Según el puro afecto De su voluntad Oramos un momento Que Dios Nos pueda traer luz de su palabra Verdades reveladas al corazón Eso Haría del creyente Una realidad Gloriosa Y cada uno lo deseamos Y lo necesitamos Señor Jesús En este momento Queremos tomarnos un poco de tiempo Para Enfocarnos en Tu palabra Señor En puntos específicos Que son nuestra necesidad en esta hora Que puedan Colocarnos Señor En el punto donde entendemos Que debemos tomar decisiones Donde Podemos ver claramente La realidad que debe tomar lugar En nuestro corazón Y en nuestro Vivir diario El tiempo que nos quede Aquí en nuestra jornada terrestre Confiando en ello Señor Vamos a tomar tu palabra Con gran expectativa Que será una gran ayuda Señor Para cada uno de los que Tienen interés Señor De realmente Un cristianismo verdadero En el nombre de Jesucristo Gracias por todo Amén Bueno Dios los bendiga Pueden tomar asiento Voy a Recordarles que estábamos hablando De como es que Ustedes saben la edad de Esmirna Lo que hace este enemigo Lo que la Biblia relata Que haría Y Dios lo llamó Que era un tiempo De esta edad de Esmirna Es para mostrar ¿No? Como es que Satanás Quisiera tener una etapa Clave en la vida suya En la vida mía Una etapa clave Donde haría fuerte Su reina Donde nos Colocaría nosotros Como dice el Profeta Fuera Del alcance Del alcance De Dios Nos colocaría En una condición Donde la persona Jamás saldría ¿Si? Voy a leer Una vez más Eso para Recordarles Era el párrafo 15 De la edad de Esmirna Estamos nosotros Prestando atención A estas verdades Por cuanto tenemos La advertencia del mensaje Que nos muestra Que en este tiempo Que el busca tener Allá en las edades De la iglesia Se llamó Esmirna Aquí es una etapa Que el busca Hallar en la vida suya El busca hallar Esta misma Disponibilidad Mía y suya Para hacer crecer Fuerte Su obra que Empieza Cuando alguien Recibe la palabra De Dios Párrafo 15 dice Así como En la edad de Éfeso Se sembró La semilla La semilla De nicolaísmo La semilla Del enemigo Dice Para la trágica Edad de Pérgamo Que todavía estaba En el futuro Esta edad de Esmirna Era la lluvia Era el sol Era el nutrimiento Que aseguraba Que aseguraba De esa manera La vil corrupción Que confirmaría La iglesia En idolatría La cual es Fornicación espiritual De la cual Nunca saldría Ese es el objetivo De Satanás Que hay en nosotros Una parte Un tiempo Para trabajar Y nosotros Para llevarnos En una condición Donde jamás Saldrá la persona Ese es su plan Entonces Una de las cosas Que va a sacarnos Fuera de eso Profeta empieza a hablar Aquí en esta edad de Esmirna Como es que debe ser claro Lo que ellos perdieron El entendimiento De lo que era El Espíritu Santo De lo que era El sello de Dios De lo que era La vida de Dios Y Nos dimos cuenta Que Salieron con Diferentes Entendimientos De lo que era El sello de Dios Y pensaban Que tenían El sello de Dios Igual hoy La gente piensa Que tienen El sello de Dios Que tienen El Espíritu Santo Que tienen A Dios Y se confían Nada más En su sentir En tantas cosas Pero que Dios Nos dé gracia Para no confiarnos En nada Que nos engañe Aquí Pero que sea Nuestra confianza En la palabra De Dios Aún Si nuestro sentido Nos dijeran Diferente Que podamos Tenerle más Confianza A la palabra De Dios Que cualquier otra Cosa en la tierra Porque esa es la verdad No hay algo más grande En todo el universo Que la palabra De Dios Que lo que nos diga Otras cosas Bueno Debemos ser sinceros Con la palabra De Dios Entonces Cuando nosotros Vimos estas cosas Dice el profeta El problema Que la gente No entendió Que Dios Es soberano Perdieron Perdieron El entendimiento De la soberanía De Dios Perdieron El entendimiento Que a Dios No se le puede Obligar a nada Que a Dios No se le puede Ofrecer algo Y esperar Que lo acepte Solo porque Lo ofrecemos Que entendamos Que Dios Tiene un gusto Ya definido Que entendamos Que Dios Tiene ya determinado Lo que Él quiere Y lo que no quiere Para hacernos Conocer Lo que Él quiere Y lo que no quiere Escribió la Biblia Y en la Biblia La Biblia de la revelación De lo que Él quiere Y de lo que no quiere Y Él no va a cambiar En eso Entonces Cuando se pierde El entendimiento Que Dios Es soberano Nosotros Tenemos Cualquier cosa En nuestra vida Y esperamos Que lo acepte Esperamos Que Él Va a cambiar Tal vez No nos interesa Ver A quien aceptó Que la Biblia Da testimonio A quien aceptó Y ver Como llegó a eso Como caminó Para yo caminar De la misma manera Porque En mí debe quedar claro Él no va a aceptar Algo diferente Que ya aceptó antes Porque Él no cambia Él es incambiable El hombre habrá cambiado Pero Dios no ha cambiado Ni su plan Ni su decisión No ha cambiado Su gusto Y en su palabra Él dice Él pensó Él hizo un plan Un plan eterno Que Él quería Una novia Para Él Pero dice Que la quería A su gusto De Él Eso debe quedar Claro para nosotros Al gusto de Él Al deseo de Él No le podemos Imponer cualquier clase De lo que a Él No le gusta Entonces Entonces Como dijo Jesús Esta es una de las Reglas claves Y poderosas Aquí en San Mateo En el Evangelio De San Mateo Jesús Enseñando Estas cosas San Mateo Capítulo 7 Versículo 12 Así que Todas las cosas Que queráis Que los hombres Hagan con vosotros Así también Haced vosotros Con ellos Porque esto es la ley Y los profetas Lo cual es la Biblia Entonces Hay una Hay una llave Que si usted La tiene Si usted la toma Una llave disponible Que cuando usted La tiene Listo Simplemente dice Esa es la ley Y los profetas Esa es toda la Biblia Usted será parte De ello Que usted No haga Con los demás Lo que usted No quiere Que se haga con usted Que usted No haga con Dios Lo que usted No quiere Que Dios Haga con usted Que lo que usted Quiere que Dios Haga con usted Haga usted con Dios Por eso encontramos Ahí a Raab Raab dijo Yo quiero ser Salvo a mi vida Yo no quiero perecer Pero viró A los hijos de Dios A punto de perecer A punto de ser Atacados Matados Y ya salió En defensa de ellos Entonces dijo Como yo he hecho Esos tipos De la novia Conocían Esta ley Conocían Esta regla Observe Solamente Para que usted Mire Cuán exacto Fue eso Ese es Josué El libro de Josué Yo le voy a leerle Algunas Y a usted Va a ir Por toda la Biblia Y usted va a ver Que es la misma regla Cuando ella Salva a los espías En Josué Capítulo 2 Cuando ella Salva a los espías Luego dice El versículo 2 Se habla con ellos Y les dice esto Os ruego pues ahora Que me juréis Por Jehová Que como he hecho Misericordia Con vosotros Observe Que como yo he hecho Con vosotros Así la haréis Vosotros Con la casa De mi padre De la cual me daréis Una señal Segura Como yo he hecho Se da cuenta Que no podemos cosechar Aquello que no hemos hecho Así como yo he hecho Así la hagáis vosotros Porque cuando Jesús Vino a la tierra Era el mismo Que envió a Josué Y respetó a esta mujer Porque tenía este tipo De entendimiento Por eso la respetó Cuando Jesús vino Dijo es que esa es Una regla para él Que lo que usted Ella quería Que ese pueblo Que ese pueblo Ese ejército Que va a acabar con todos Ella quería Que ese pueblo No le toque a ellos A ella Que ese pueblo Lo respete a ella Ella quería no perecer En esa guerra Entonces vio la posibilidad Cuando usted no quiere Perecer En el juicio de Dios Cuando usted no quiere Perecer en la gran tribulación Cuando usted no quiere Perecer en el infierno Cuando usted no quiere Perecer en el lago de fuego Entonces simplemente La posibilidad única Es que usted Trate a Dios Como usted quiere Que lo trate Entonces Dios le dio La posibilidad a ella ¿No quieres perecer En ese juicio? Entonces ella empezó A abrir sus ojos Sus ojos se abrieron Ese pueblo Tiene necesidad ahora Dijo dos espías Están a punto De ser atacados Masacrados Perseguidos Están Y pudieran morir ¿Se da cuenta? Esa era la posibilidad Que ella vio Y cuando vio Esa posibilidad La abrazó Se aferró a ella Y cuando lo logró Ahora si dijo Como yo he hecho Yo he tenido misericordia Yo os he defendido Les pido que así hagáis Conmigo y con la casa De mi padre ¿Se da cuenta De estas cosas? Observe Si esa no es la regla Miremos aquí en El libro del profeta Samuel 1 Samuel capítulo 25 1 Samuel capítulo 25 Nos damos cuenta Que Abigail Esta mujer Abigail Entendió Lo mal que había sido Tratado Los siervos de David Y David Por su marido Naval Los había tratado Tan mal Y entendió Que David Estaba tan hambriento Que no tenía que comer Y mandó a pedir comida Y lo trató tan mal Naval Y ella se enteró De lo mal Que fue tratado David Entonces rápidamente Ella tomó Dice la Biblia Usted lee los versículos Anteriores Empezó a tomar Mucha provisión Para ir A ofrecerlo a David Desde los primeros versículos Y cuando lo encuentra Y le ofrece la provisión Dice el versículo Treinta Entonces cuando ella Está hablando Le entrega a David Todo eso Y le pide perdón Por todo lo que ha hecho Su marido Y luego dice el versículo Treinta Y acontecerá Que cuando Jehová Haga con mi Señor Conforme a todo el bien Que ha hablado de ti Y te establezca Por príncipe Sobre Israel Entonces Señor mío No tendrás motivo De pena Ni mordimiento Por haber derramado Sangre sin causa O por haberte vengado De ti mismo Guárrese por mi Señor Y cuando Jehová Haga bien a mi Señor Escuche Acuérdate de tu sierva Ella entendió Yo he hecho esto Ahora sí Sé Que eso me abre acceso Me da un acceso Que yo también puedo Tener parte en eso Porque yo he tenido La actitud correcta contigo Y cuando Hoy cuando la estás pasando mal Yo tengo la actitud Correcta contigo Cuando estés bien Espero que yo también Estén aparte contigo Acuérdate de tu sierva Lo mismo Hoy la están pasando mal Dos espías He tenido la actitud Correcta con ustedes Pero cuando ustedes Estén victoriosos Acuérdense de mí Dijo Ra Porque cuando Jesús Entonces vino y dijo Lo que queráis Que los hombres hagan ¿Se da cuenta? También vosotros Hacer lo mismo con ellos Esa es la clave En la Biblia Entonces cuando nosotros Eso es lo que en Esmirna Se pierde Cuando esta unción viene Y este tiempo Se establece por la persona La persona pierde Este entendimiento Y no es justo con Dios No Quiere todo de Dios Pero no quiere Respetarlo a Él Obedecerlo a Él Honrarlo a Él Ve El Evangelio En una condición Que no es la correcta Sabe que están malas cosas Tiene posibilidad La misma posibilidad Que tenía Ra De defender la causa La misma posibilidad Que tenía Abigail De proveer Para el hambre De David Dijo profeta Él está muy sediento Sucede es que Él quiere ver Una iglesia Leal a Él Como la iglesia apostólica Fiel a Él Quien espera Que usted lo haga Cuando mira Que nadie quiere hacerlo Pero Él Tiene hambre de eso Nadie quería proveer Para David Pero David Pero Abigail Vio eso Ella no esperó Que alguien lo haga Ella al riesgo De su vida Se arriesgó Por proveer Para David Muchas veces Nosotros tenemos Que arriesgarnos Porque no va a encontrar Apoyo Para honrar Honrar a personas Tal vez Será fácil Pero en esta hora Honrar a Dios Usted no va a encontrar El apoyo De la política El apoyo De la religión Muchas veces No va a encontrar El apoyo De la iglesia Muchas veces No va a encontrar El apoyo Ni del predicador Pero en medio De todos Esos obstáculos Cuando usted Tomó la decisión De que Dios Necesita En esta hora Que se le represente Bien Que su nombre Se ha glorificado Entonces usted Empezará a aclamar No por mi señor No por mi Yo no tengo hambre Tal vez dijo Abigail no era La hambrienta Y si Abigail También era pobre Y mendiga No, no Ella lo tenía todo Su marido Era poderoso En riqueza Y todo Pero ella miró Hubo un profeta Como Samuel Tal como este día Un profeta Samuel Allá Ha dado un mensaje En su mensaje Dice Que el que debe Entrar al reino Es este David Pero está perseguido Está rechazado Igual yo se me dio Un profeta Como Samuel En este día Y ese mensaje Nos dice Que lo que debería Tomar el reino Del corazón De cada persona Es la palabra De Dios Y ese reino No tiene ayuda Ese reino De la palabra De Dios Es menospreciado Lo tienen a David Pero no lo honran Lo tienen a David Pero lo tienen Por las montañas Lo tienen por cuevas Lo tienen perseguido Y rechazado Lo tienen hambriento De frío En la noche La promesa Para ellos Está Como lo último En toda su tierra En todo su territorio En todas sus autoridades En todos sus líderes Pero en medio De todo eso Una mujercita Que ella no era La necesitada Pero ella Sabía El bienestar El bienestar Que hoy tengo Un día terminará Porque lo que Dios Ha dicho Sin duda Se cumplirá Y el bienestar Que hoy tenemos Tendrá fin Porque lo que Dios Ha dicho Sin duda Se cumplirá Que este mensaje Ha venido Para producir Un pueblo Con fe de rapto Para producir El retorno Del evangelio A Israel Entonces Tomará lugar Armagedón Entonces Los reinos De este mundo Dejarán de ser Todo esto Que hoy tenemos Estas grandes cosas Que pudiéramos Haber tenido Como Abigail O como Raab Que tenía su casa En el lugar Más codiciado Que era los muros De Jericó Tal vez era muy caro Ahí Pero ella entendía Eso Va a terminar Un día Eso va a perecer Pero yo sé Que hay algo Que no va a perecer Ese es el reino De ese profeta Moisés Es el reino De ese profeta Que Dios envió A la tierra Ese reino De ese pueblo No va a perecer Entonces Yo quiero Que Dios Me dio oportunidad Pero ella sabía Tengo que dejar Mi vida errada Tengo que dejar Mis gustos Mi costumbre Errado De años De ramera Y de tanto Ganar plata fácil Y todo ello Ella sabía Dios no me va a tomar En cuenta Dios no me va a tomar En serio Si yo no tomo Una decisión Tal vez eso Me privará De ganancias Tal vez eso Me privará De popularidad De dinero Para las modas Pero yo sé Que hay algo Que no va a perecer Y no hay tiempo Que perder En ello Igual Abigail Sabía Que ella podía Tener en esa hora De todo Pero ella sabía Un hombre Como Naval No puede Permanecer Y atacar A David Eso no puede Irle bien ¿Se da cuenta? Entonces Ella tomó Una decisión No lo obligaron Ella decidió Por eso En esta hora Exactamente Se requiere Lo mismo Se requiere Que usted entienda Dios es soberano Él ya dejó En su palabra Escrito lo que quiere Y lo que no quiere En esta hora Usted no lo puede Obligar a él Y él no lo puede Obligar a usted Pero en esta hora Él Por su propia decisión Como dice Pablo Por su Puro afecto Por su Puro amor Ha tomado Una decisión De hacer una obra En este día De trabajar De una forma Tan exacta Y precisa Y severa Con el mensajero Corregirlo Alinearlo Prepararlo Para traer un mensaje Para revelar Siete sellos Para entregar Recursos Para el que quiera Para el que quiera Fe de rapto Para el que quiera Fe perfecta Para el que quiera Vivir una vida En servicio Lo cual es El Espíritu Santo Para el que quiera Vivir una vida Que da honra Y gloria Al nombre de él Tenga como Hacerlo Pero no será Forzado No será obligado ¿Se da cuenta? Usted puede ver Ahí a Rebeca Que son los tipos De la novia Ahí está el mensajero Le dice Mira tengo sed Dame un poco de agua Nada más eso Pero ella vio La necesidad Y los camellos Están hambrientos Están sedientos ¿Qué era el camello? Era tipo del Espíritu Santo Lo cual es el mensaje Lo cual es la palabra De Dios Lo cual es el plan De Dios Aquello que ella No sabía Pero si ella Atendía a eso Lo que hacía Con los camellos Los camellos Iban a hacer con ella Ella tenía necesidad Ella tenía necesidad De tener una mejor vida Y podía tener una mejor vida De poder tener un hogar Como nunca lo ha tenido Jamás Alguien Pero a lo que atendió Cuando vio la necesidad Cuando vio la necesidad De estos camellos Que eran tipos Del Espíritu Santo Cuando vio la sed La desesperación De agua Que ellos Estaban tan sedientos No lo obligaron Nadie le pidió Nadie le dijo Por eso Los que en esta hora Caminen Yo quiero Por eso hermanos Al mirar estas escrituras Que esto tiempo Hemos estado leyendo Yo quería llegar A este punto Específico Y de aquí en adelante Es una nueva decisión Es como que usted Empezara de nuevo Porque de Egipto A Cádiz Barnea Era una fase De Cádiz Barnea Hacia allá Era otro inicio Era otro inicio Era una decisión Igual Muchos hemos sido motivados Muchos hemos sido animados Muchos hemos sido persuadidos Muchos hemos sido Ve usted Ayudados Movidos Hasta aquí Pero debemos decidir Caminar por nuestra propia Escogencia Ahora Ahora debemos tomar Una nueva decisión Yo no quiero mirar Si alguien lo hace Yo veo la necesidad En esta hora De una vida cristiana Como se requiere Veo la necesidad Por la palabra de Dios En esta hora De que a Dios Se le honre Se le respete Se le crea Se le ame Pero Él no va a obligarlo Y no podemos obligar A nadie a ello Pero todos los tipos En la Biblia Muestran Que así como Dios Es soberano Dios respetó La soberanía De cada persona Y hay algo Que nosotros Debemos hacer Y yo debo hacer Respetar La soberanía Suya Nunca meterme En la voluntad Propia Suya Usted no puede Meterse En mi propia Voluntad Ningunos Deben meternos En la voluntad De nadie Ni Dios Lo hace Por lo tanto No espere Que no vaya a esperar Que a alguien Por ahí Queda Presionarlo O algo Un verdadero Cristiano No hará eso Si tiene a Dios Porque Dios No hace eso ¿Se da cuenta? Por eso Lo que en esta hora Necesitamos Es el entendimiento Claro La enseñanza La instrucción Pero la decisión De actuar Será suya Absolutamente Suya Porque era Absolutamente La decisión De Abigail Era absolutamente La decisión De Rahab Era absolutamente La decisión De Rebeca Era absolutamente La decisión De Esther De no procurar Nada suyo En esta hora Usted puede caminar Nada más Dándose el gusto De tener una vida De iglesia Tal vez una vida Limpia Una vida De una buena Atmosfera O de un compañerismo Puede caminar Así si quiere Pero si usted Es aquel Que quiere cumplir El tipo de la novia Sus ojos Serán abiertos A la necesidad De Dios Usted tiene necesidades Cualquiera Tiene necesidades Pero en esa hora Rahab Vio Lo que le iba A libertar De perecer Lo vio en necesidad Vio en necesidad Del ejército Invencible De Josué Rebeca Vio en necesidad Los camellos Los que los podían Colocar En los brazos De su amado El tipo Del Mesías Pero primero Tuvo que atender Ver la necesidad De lo que le iba A llevar A matrimonio En esta hora Tenemos que ver La necesidad Que no va Motivarnos Hacia eso El mundo visible El mundo De ninguna religión La única manera De ver la necesidad Daniel dijo Yo lo vi Por los libros Por los libros Yo vi esa necesidad Y tenemos Los mismos libros Que revelan La necesidad En esta hora De Dios Que es Dios es soberano Pero en su soberanía Él ha dispuesto Su plan Él se ha propuesto En sí mismo Un plan Un deseo Él tiene deseos Él tiene necesidad Él tiene Ve usted Determinado Su plan Pero no va a imponer A nadie Es eso Él tiene mucho Para dar Pero en cada tipo Él reveló En la Biblia Aquellos Que los espera Son aquellos Que por supuesto Su propia decisión Les interesa Oh hermanos Dios les interesa A ellos Pero muchas veces Nosotros vamos A Dios Porque nos interesa Nosotros mismos Tal vez Me interesa Mi economía Voy a Dios Me interesa Mi salud Voy a Dios Me interesa Esto Pero aquellos Que lo lograrán En esta hora Son aquellos Que tendrán Interés En descubrir Lo que Dios Le interesa Descubrieron Lo que los camellos Tenían interés Y desesperación Descubrieron Lo que los espías Tenían interés Descubrieron Allá Lo que a David Tenía interés Estos que reinaron Con David Tipo de la novia Los guerreros Cantiles No fueron A David A decirle Necesito esto Necesito esto Porque aparentemente Vieron un David Que no tenía nada Que darles En esta hora Hemos llegado A ese punto Donde El pueblo de Dios Será abierto Sus ojos Solo aquellos Que avanzarán Serán aquellos Que su ojo Es abierto A ver la necesidad De Dios Y lo que usted Quiere Y que él haga con él Cuando usted entiende Este mundo va a perecer Pero hay alguien Que me puede ayudar Pero ese alguien Que me puede ayudar Hoy está en necesidad Ese alguien Su mensaje De ese alguien La gente lo ha recibido Pero no para honrarlo No para respetarlo Y unos a otros Se apoyan En la deshonra Unos a otros Se apoyan Y se consienten En deshonrar Ese mensaje de él Y quieren lo de él Pero no quieren Hacer con él Como quieren Que se haga con ellos Pero esta es la regla ¿Quiere usted cosechar De Dios? Haga con Dios Lo que usted quiere Que haga él con usted Dios tiene necesidad En esta hora Él quiere ver Un pueblo Una novia De su gusto Por eso Esther dijo ¿Cómo le gusta Al rey Una reina? ¿Qué tipo de mujer Quiere él? No solo una cara bonita No solo una virgen Una que se vista De lo más caro Que quiere Investigó Lo que el rey quería En esta hora Es hora De que cada persona De una manera Individual Tome la decisión De investigar El gusto Del que los puede ayudar El gusto Del que les puede Cambiar la vida El gusto Del que les puede Salvar la vida El gusto Del que les puede Dar un hogar eterno Para eso es comer El libro Comer el libro Es entrar Dentro de nosotros La voluntad De él El plan De él El deseo De él Su deseo El plan De él Su plan Cuando usted Se preocupa Por él Él se preocupará Por usted Pero él no puede Ir contra sus leyes Él no puede Darle a usted Aquello que a usted No le interesa Porque hay una ley Establecida por Dios Lo que quiere Es que se haga contigo Lo que queréis Que se haga con vosotros Haced vosotros con ellos Volvemos Puede volver a leer San Mateo capítulo 7 ¿Me da cuenta? ¿Qué versículo era? 12 ¿Puede leerlo? Todas las cosas Que queráis Que los hombres Hagamos Todas las cosas Oh hermanos Porque fácil Es en este día Decir yo creo En Dios Fácil en este día Querer ir sin el rapto Fácil en este día Ser fanfarrón Y decir yo creo En él Yo me voy en el rapto Yo soy predestinado Esa es una cosa Pero hacer Hacer Lo que a él Le agrada Es otra cosa Y en este caso No importa Quien dice Que usted no se ve En el rapto Si usted le agrada A él Y no importa aquí Si todo el mundo Y todos los santos Ungidos Le dicen A usted Que se vean Al rapto Si a él No le agrada Debemos entender Que la vida eterna Depende de él Que él entrar allá Depende de él Por aquí Digo yo soy la puerta No hay otro lugar Por donde entrar Él es la única puerta No hay otro lugar Por donde ir Él es el único camino No hay otra verdad En la cual caminar Es la única verdad No hay otra fuente De vida Para no perecer Él es la vida En esta hora Yo quiero llamarla A usted A una decisión A una decisión Como que fuera En nuestro principio De conocer este mensaje A una decisión Donde caminemos Con este entendimiento No puedo recibir Nada de él Si no me interesa Y actúo Por lo que él Le interesa Y desea Y necesita Que seamos un pueblo Que camina Buscando conocer Lo que a él le agrada Y actuando en ello Porque no hay otra forma De cosechar de él Mire cada tipo En la Biblia Fueron los gentiles A reinar con él Pero primero lucharon Por David Entonces reinaron Con David Raab Entró Libre Y no pereció Con el pueblo de Josué Pero primero Lo defendió Rebeca Subió en el camello Y caminó hacia su esposo Pero primero Atendió la sed Del camello Esther Recibió una gran fiesta Del rey Y la corona De esa reina Pero primero Tuvo que pagar El precio De investigar Lo que al rey Le agrada Y no procurar Sus deseos Sino lo que El rey deseaba Entonces el rey Le dio los deseos De ella Entonces el rey La alegró a ella ¿Se da cuenta? Observe la vida De Ruth La movita Por eso Por eso Buscamos tener Estos cantos Para que nos Concienticen La realidad Donde habrá Una real cosecha De Dios Ella cosechó En gran manera La gran señora Vos Pero primero Yo digo Yo sé lo que has hecho Yo sé lo que has hecho Con tu suegra Mi familia En esta hora Usted camina En un mundo Donde está A la vista Los dos espías Está a la vista Un mensaje Que no hay donde Quien lo reciba Todo el mundo Busca desacreditarlo Unos Atacándolo Desde los púlpitos Otros Indiferente a ellos Otros Con sus vidas Atacándolo Con su deshonra Con su actitud La misma señora De los dos espías Está aquí Quien cosechará El beneficio De esta gran hora Una como Raab Gente como Raab Que logre ver La condición difícil En la que se encuentra El que lo puede ayudar Quien le puede ayudar En esta hora La gente busca Ganarse favores Con los predicadores Favores con la iglesia Favores con La gente Con los amigos Con las grandes autoridades Ellos pueden dar Una ayuda temporal Pero termina Pero este mundo Va a perecer Su vida va a perecer Su tiempo No es para siempre Y en esa hora Cuando termine Quien es el único Que le puede ayudar Lo que quiere usted A esa hora A esa hora Donde no hay papá En esa hora Donde no hay mamá En esa hora Donde no hay policía Que llamara a defendernos En esa hora Donde no hay ejército En esa hora Donde no hay dinero Donde no hay nada Que lo pueda ayudar En esa hora Hay uno Que lo puede ayudar Hay uno Que puede hacer Con usted Una gran ayuda Pero Todo lo que queráis Que los hombres Hagan con vosotros Hacen vosotros Con ellos Esto es la ley Y los profetas ¿Qué es eso? La Biblia ¿Qué es eso? El plan de Dios ¿Qué es eso? La voluntad de Dios Queremos caminar En esta hora libres Queremos caminar Cuidándonos de algo No interferir En la voluntad propia De la persona No interferir En la voluntad propia De la persona Queremos caminar No ungidos Por el sistema Denominacional De organizar La fe Es decir Listo Nos ponemos de acuerdo ¿Tú estás de acuerdo? Tú no Pero mayoría manda Y tienen que sujetarse No queremos organizar La fe Queremos Queremos caminar De tal manera Donde cada uno Sea porque Así lo decide Yo voy por acá El que mira la escritura Caminará por ahí El otro que mira la escritura Caminará por ahí Y se encontrarán No porque se han puesto de acuerdo Se encontrarán Porque han tomado Una decisión De agradar A aquel Que saben Saben Que les puede ayudar Esa es la forma En la que debemos Confrontarnos Con la escritura En esta hora Por eso En esta edad de Mirna Satanás dice Quitó ese entendimiento Que Dios es soberano Por lo tanto Como No se entiende eso Podemos vivir De cualquier manera Igual somos predestinados Si sé que mi vida No está bien Sé que no le agrado Pero igual Él me ama Y me predestinó Leímos en la Biblia Nos predestinó Para que fuésemos Para que fuésemos No solamente No, no, no Predestinó Y dejó ahí Para que fuésemos ¿Qué? ¿Puede leer Efesios? Capítulo 1 ¿Y ese versículo 4? Para que fuésemos Delante de Él Hermano Pero delante del Pastor ¿Qué importa Que puede hacer El Pastor por ti? Yo no puedo hacer Nada ni por mí mismo Tal como usted Lo necesita Él Yo lo necesito Pero fuimos Predestinados Y para que andemos Delante de Él Delante de Él Sin mancha ¿Se da cuenta? Miramos en la Biblia Estas verdades Cuando usted entiende Dios es soberano Igual usted es soberano Si usted va a unir Su vida a Él Es porque usted lo quiere Usted lo quiere hacer ¿Y cuál es la evidencia Que usted lo quiere? Usted se encargará De investigar ¿Qué le agrada a Él? Usted no esperará Que alguien le esté diciendo ¡Oy mírale! Estudia, mira Cree esto Ay hermano Usted tomará una decisión Yo tomaré una decisión Y cuando caminamos Por el mismo camino Nos vamos a encontrar Y qué alegría Encontrarnos Sabiendo Nos estamos poniéndonos De acuerdo en algo ¿Se da cuenta? Para por grupo decidir Nos encontramos Porque hemos tomado Nuestra propia decisión Nuestra propia escogencia De una manera personal Cada uno Por eso decía La Biblia ¿Ve? Nos escogió En el Antes de la fundación Del mundo Esa escogencia No es que hoy Está escogiendo hermano Antes de la fundación Del mundo Ya lo hizo ¿Y cómo nos escogió? ¿Sí? Él Dijo Mira Una como Rab Así la quiero yo Puede que su vida Esté tan corrupta Porque el diablo Va a decirles a unos No, mira Tú has hecho Tantas cosas erradas Que ya no vales No calificas ya Ahí está una como Rab Tan corrupta En lo natural Pero cuando la palabra Le llegó Desde ahí en adelante Ya no la deshonró Desde ahí en adelante Tomó una decisión Que su vida Ahora Ya no será deshonrando La palabra Que le ha llegado Nadie lo obligó Es más Todo Jericó Habían decretado Que hay del que Le encontráramos Con ese mensaje Muchos obstáculos Pero en medio De todos esos obstáculos Tomó su decisión No hubo una iglesia Que lo ayudó No hubo un predicador Que lo ayudó Decidió Ella ¿Se da cuenta? Por eso Dios Está mostrando Puede Puede la vida suya De alguien Terrible En esa condición Sucia Pero desde que La palabra de Dios Lo llegó Desde esa hora Ella no dijo Voy a luchar Para liberarme de esto No Ella no dijo eso Simplemente dijo Se acabó Si Dios Me ha hecho Conocer esta palabra Yo no voy a perder Mi oportunidad Yo no voy a desaprovechar La oportunidad Que me ha dado De que esta palabra Me llegue Entonces miró Por esa palabra Y vivió Por esa palabra Actuó en esa palabra Entonces Dios Le dio la oportunidad De hacer aquello Que le iba a hacer Entrar en el mundo De Israel Salió de una ramera A ser la esposa Del capitán De las huestes De Israel Salmón De Salmón Y ella Vino un gran Y poderoso hombre Vos Que honra Porque Salmón Y vos Eran tipo de Cristo A ese mundo A ese mundo Fue movida No solo fue movida A ser parte Del pueblo de Israel Fue movida A ser principal Protagonista De la profecía Del Mesías En condición natural Terrible Pero con una decisión En su corazón Porque sabía El presente No lo decía Pero el mensaje Que recibió Le decía Es el fin De Jericó El presente No soldados Negocios Venta Y la vida Iba normal Pero el mensaje Decía El fin ha llegado Ella no deshonró Esa palabra No fue un profeta Predicándole Solo le llegaron Los folletos No seamos gente Que pensemos Necesitamos que el profeta Resucite Necesitamos que alguien Me ponga las manos Necesitamos que alguien Ora por mi Usted necesita La palabra de Dios Para decidir Y cuando usted decide Dios decide Aleluya Pero en la edad de Esmirna Se borra eso Del entendimiento Y se piensa Que Dios Antes pedía una cosa Pero hoy No tenemos que hacerlo igual Porque igual nos ama Nos tolera Nos ha predestinado Pero vuelve a leer Efesios Dice Para que fuésemos Santos y sin mancha No delante de la iglesia Delante de la iglesia Puede tener un buen testimonio Pero delante de él Y es una decisión suya Luchará por eso Peleará por eso Si usted pelea Por agradarlo a él Pelea por honrarlo a él Dios peleará Por lo mismo para usted Eso es lo que nos une con él Eso es lo que nos une con él No es si a fulano le agrada No es si a sultano le agrada No es cuando pierdo Aquí cuando pierdo allá Yo sé que mi única ganancia Es si logro Honrarlo a él Defenderlo a él Contra todo espíritu Que vendrá en mi vida Vendrá en la vida suya Todos estamos en la misma condición En la misma posición El enemigo no va a venir a usted Y va a decir al predicador Lo respeto No viene primero a él A acabarlo Pero sabe que Yo tengo la noticia Que recibieron en los días de Esther Que puedo pelear Que puedo pelear Y puedo vencer Y sabe que Voy a pelear Yo no me voy a rendir A este espíritu de muerte Voy a pelear Para honrarlo a él No pelear por la vida de iglesia No pelear por religión No pelear por reputación No pelear por honra Por fama No, no Hay una sola cosa Que me conviene Si hago por él Lo que quiero que él haga conmigo Es una ley en la Biblia ¿Se da cuenta? Entonces ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Usted lee el párrafo 162 Y le damos credibilidad Lo releemos Y lo vuelve a leer Y lo vuelve a leer Y vuélvalo Y vuélvalo Hasta que usted lo crea Una vez que usted cree eso Listo Listo será diferente Usted puede vivir Diferente aquí Usted puede disfrutar Los últimos días Que nos quede aquí En la tierra Porque no depende De otros Es personal Esto es personal Observe Párrafo 162 Ahora según la palabra De Dios La novia fue escogida Antes de la fundación Del mundo ¿Se da cuenta? Que la novia Que él escogió Él ya dijo Antes de la fundación Del mundo Dijo Esta es la novia Que yo quiero Punto ¿Y cómo sabemos? Lo que antes De la fundación Del mundo Él dijo Lo que antes De la fundación Del mundo Él escogió Y dijo Nos la dio a conocer A través de profetas Esa es la Biblia La Biblia Es la revelación De lo que él tenía Antes de la fundación Del mundo De lo que él pensó Antes de la fundación Del mundo De lo que él escogió Antes de la fundación Del mundo Y él muestra Que escogería mucha gente Que estarían tan errados Como Raab Pero al llegar De la palabra de Dios Tomarían una decisión Mucha gente Estaría tan errada Como la samaritana Pero al encontrarse Con el Mesías Tomarían una decisión Mucha gente Estaría tan derrotada Como los guerreros gentiles En los días de David Pero al llegar La promesa Y el mensaje De Samuel a ellos Que quien es El verdadero rey Ellos no perdieron La oportunidad Ellos defendieron Lo que sabían Que era la verdad Pelearon Por lo que sabían Que era la verdad Dependieron Lo que sabían Que era la verdad Llegaron su vida Por eso Donde terminaron Gobernando En un reino De derrotados De locos De endeudados No importa La condición suya Que esté Eso no importa Usted puede estar Tal vez su condición Puede ser La peor en la economía La peor En lo moral La peor Tal vez En la doctrina errada En deudas En tantas cosas Pero que es Lo que lo puede sacar Y la gente Quiere que Dios Lo saque Oh Señor Ayúdame Sácame De estas deudas Si Él lo puede hacer Pero hay una ley Que no puede Que abrantar No podrá hacer Por usted algo Que usted no haga Por el primero Hermano Pero no es por obras Cierto El precio Para eso Ya fue pagado Pero para que eso Lo sea recibido Hay una ley Para apropiarnos De eso Cuando usted Hace algo por él Ves que ahí está Comprado salvación Eso ya está comprado Pero para que eso Sea accesible a nosotros Ahí están los tipos En la Biblia Por eso Fuimos predestinados Muy bien Fui predestinado Pero para Y el para No se considera No ya fui predestinado Y así que puede hacer Lo que quiera No coma eso Entonces dice Fue escogida Esta novia Antes de la fundación Del mundo Y este escogimiento De la novia Este escogimiento De la novia No fue De la iglesia O algo Fue propuesto En sí mismo Se propuso Él mismo Fue su escogencia Su decisión No dijo Oye que te parece Escoja a fulano A sultano No, no, no Él dijo Déjenme a mí solo Señor no quiere Para aconsejarte Darte unos consejos A quien escojas No, no Espera En esta escogencia Déjame Solo Pero para que Espíritus del infierno Suban Ahí sí ¿Qué dicen? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para que Acab Vaya y muera? Ahí se consultó Para que Acab Reciba el juicio Ahí consultó Dios Con sus ejércitos Dijo ¿Qué hacemos? Uno decía de una manera Otro de otra manera A ver qué hacemos Que se cumpla la palabra De mi profeta Que habló acerca de Acab Pero cuando se trata De escoger su novia Dijo No, no, no Señor mira te aconsejamos No dijo Aquí déjenme a mí Déjenme a mí Esto lo haré yo solo Aquí yo quiero Escoger mi gusto Aquí yo quiero Escoger mi deseo Quiere escoger Lo que yo quiero Cuando usted entiende eso Y usted sabe Que no le puede imponer A Dios La manera suya Él escogió la manera Que Él quiere Y cuando usted entiende Y mira Qué manera cría Usted examina Cómo estaba en la Biblia Y luego mira Aquí hay algunos Que ya tienen algo Usted no dice No así soy Así nací No, no Usted será humilde Y aprenderá Como su hermano Porque hay algunas cosas Que hermanos ya lograron Hay otras que otros Lo han logrado La humildad nos hará Ahí irán los hermanos Y le enseñame Cómo lo has hecho Porque yo lo necesito Es como cuando usted Tal vez quiere hacer un carro Y no sabe Usted se va Y cómo se hace esto Por favor enséñame Cómo se suelda esto Cómo se corta esto Usted pide enseñanza Al que ya sabe Y hay cosas que usted no tiene Y las cosas que tiene Usted sabe que no Le ayudan Pues puede cambiar Cómo Vaya mire Lo que alguien más tiene Y que usted no tiene Y que usted sabe que es bueno No dice examinarlo todo Y reten lo bueno Eso es lo que Caín no pudo Haz como tu hermano Dios le dijo Él no pudo eso Pero este propósito Esta escogencia Este escogimiento Este escogimiento De la novia Fue propuesto En sí mismo Entonces dice Tanto en Efesios 1.9 Como en Romanos 9.11 ¿No? Ese propósito Para que en forma La elección permaneciese Entonces dice No se puede leer De ninguna otra manera El propósito central El más principal El propósito más principal Para Dios El propósito eterno De Dios Puede tomar una novia Una novia No solamente Pero una novia De su propia Elección Que tremendo Esto es lo que se pierde En la edad de Esmirna Cuando uno ya sale De esa unción De ese tiempo paralelo O semejante A lo que el diablo hace En la edad de Esmirna Sale sin ese entendimiento Ya piensa Que yo me voy en el rapto Sea que sea Sea que sea Igual como Dios lo dice En cada tipo O no Pero yo me voy Yo creo que me voy Y por fe me voy Yo digo que me voy Y me voy Se pierde el entendimiento De que la escogencia De la novia No lo hará el predicador No lo hará el mensajero Él mismo Se da cuenta En los días de Gedeón Gedeón Toca su trompeta 32 mil Y le dijo No, no cree Son muchos Tú no sabes Pero yo sí sé Dile si quieres Dile Y diles Que tal vez Van a regresar Sin ojos Sin manos Y tal vez Sus novias Se van a quedar Sin novio Si quieres Diles eso Vas a ver Que les importan Las cosas De esta tierra Más que mi palabra Si quieres Diles eso Cuando les proclamó 22 mil se fueron Gedeón dijo ¿Qué? Si estaban dispuestos A luchar Siempre y cuando No haya riesgo Pero cuando miraron El riesgo ¿Se da cuenta? Y Dios le dijo Señor Mira poquitos Me quedan Solo 10 mil No, le dijo Hay muchos Todavía no creen Hay gente Que si quiere Luchar Pero si quieres Llévalo al agua Vas a ver Que no, no sabe Hay gente Que si quiere La vida cristiana Pero no quieren Ir a la palabra De Dios Y cuando los llevó Al agua Dijo Tú no vas a escoger Gedeón Ni lo que ellos Decidan Ellos querían Ir a luchar Ellos querían Ser el ejército De Dios Y Gedeón Los quería llevar Pero que pasaba Ahí Jueces El libro De jueces El capítulo 7 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 Han quedado 10.000 El capítulo 7 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 Llévalo a las aguas O cuando Cuando el creyente En esta obra Toma una decisión De preocuparse Por la decisión Que Dios tomará Por la decisión Que Dios tomará Con respecto a él Dios tomará Una decisión Con respecto a usted Esa decisión No es si usted Lo decide Porque ellos Sus 10.000 Ya quieren ir Ellos quieren ir Y Gedeón Los quiere llevar Y Dios le dice No, no, no El que yo Te diga Y solo Dios Dijo 300 Tal vez los demás Dijeron Pero yo quiero ir Ya no vale Ni siquiera Que quieras ir Por eso no basta Hermano Yo quiero irme En el rapto Yo quiero vida eterna Yo no quiero ir Al infierno Eso no basta No basta Es que usted Entienda Que hay una ley Lo que quiere Es que él haga contigo Haz tú con él Si él no se agrada No puede cosechar Usted Nada de él Porque la fase final Es él escogiendo Se da cuenta Con ese entendimiento Debemos caminar En esta hora Él va a tomar Una decisión Respecto a usted Él lo va a tomar Hoy puede usted Mucho considerar Lo que usted siente Lo que a usted le parece Lo que a mí me parece Y entre nosotros Podemos considerarlo Somos a los otros Pero sabe que Yo quiero soltarme Y quiero que usted Este suelto No atado a iglesia No atado a religión No atado A que tenemos días de culto A que tengo que estar ahí A que tengo que estar en la transmisión No seate a nada Hágalo Si usted lo ha decidido Si usted lo quiere hacer No lo va a reclamar Porque no vino al culto Porque no viene Porque llega tarde No, 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 no Camine como usted Quiera caminar Porque ya conoce Porque ya entiende Y es la hora Donde debemos tomar Una decisión Y cuando Dios lo vea Que usted lo hace Por su decisión Disfrutará hacerlo Porque si usted No decide Lo hará Porque debe hacerlo Porque tiene que hacerlo Pero cuando usted Toma una decisión Eso significa Que usted quiere hacerlo Entonces hay gente Que hace las cosas Solo hay dos clases De gente El que trabaja Y hace las cosas Porque lo tiene que hacer Y luego existe el otro Que hace las cosas Porque le gusta hacerlo Y el que trabaja Por lo que Porque lo debe hacer No va a estar allá Porque así como Dios No quiere una novia Que no sea a su gusto Tampoco Dios Va a recibir a alguien Que ha hecho las cosas Sin su gusto Esa es la clave final Esa es la clave final Permítame mostrárselo eso Aquí en Deuteronomio Deuteronomio capítulo 28 Dice la Biblia Que la va a bendiciones Y habrá maldiciones Pero observe Por qué sucederá El mundo de maldiciones Los dos caminos ahí Aquí da la clave Simplemente Versículo 45 Versículo 45 Oh hermano Esto es tremendo Versículo 45 Dice Vendrán sobre ti Todas estas maldiciones Y te perseguirán Y te alcanzarán Hasta que perezcas Pero por qué vendrán Por cuanto no habrás Atendido No a la iglesia No al predicador Pero no habrás atendido A la voz De Jehová Tu Dios Para guardar Sus mandamientos Estatutos Que Él te mandó Y serán En ti por señal Y por maravilla En tu descendencia Para siempre Por cuanto no serviste Jehová Tu Dios ¿Qué? Con Alegría Y con Gozo De Corazón ¿Se da cuenta? Que nosotros El real cristianismo ¿Dónde? ¿Dónde se define? Cuando usted toma Una decisión De disfrutar Lo que Dios requiere Cuando usted toma Una decisión De ser feliz En la palabra de Dios Fuera de eso Dios Pero Señor ¿Por qué me rechazas? Yo hice todo No con gozo De corazón Hiciste todo Pero no lo disfrutaste Hiciste todo Pero no fuiste feliz Con ello Fuiste todo Hiciste todo Pero no te deleitaste En ello ¿Se da cuenta? Que eso Que eso No se puede Personificar Dice Te alcanzarán Las maldiciones ¿Pero por qué Te alcanzarán? ¿Por cuanto No serviste Jehová Tu Dios Con alegría ¿Por cuanto Lo hiciste Sin alegría? ¿Se da cuenta Cuando Israel Cuando Israel Ofrecía todo Tipo de sacrificio Y Dios decía Estoy harto De eso Pero Señor Te has mandado Ofrendas Si Pero ya no La hacen con gozo Con alegría Uy Es verdad Tengo que llevar Esa ofrenda Uy Y tenía que hacer Esto Lo otro No tengo que hacerlo Si no Dios Se desagrada Si ya está Desagradado El tan solo Hecho De que a nosotros No nos hace Feliz Si la vida cristiana Llega a ser Como un obstáculo Como algo Que es pesado No vale Que usted lo haga Es porque Para Dios Es como que No lo hubiese hecho Como que No lo hubiese hecho Por eso dice Que es lo que Se pierde en esta edad Desmira el entendimiento Dios es soberano Ella decidió Que acepta Y que no acepta Y en esa decisión Una de las cosas Que nunca aceptará Que usted haga Obediencia a Él Sin gozo Y alegría Que usted lo haga Pero sin ánimo Como el niño Hace esto No pero Hace esto Ya está bien Voy a hacer Y lo hace Pero eso no será El hogar de Dios Porque No estaba enoja Y lo obligaron Y le dijeron Que lo torturaban A Rebeca Si no hacía eso No estaba Sufriendo Y lo torturaban A Ruth Para ir En pos de Noemí No Lo quisieron hacer Los guerreros gentiles No los tenían La espada en el cuello Pelea o te mato No Querían pelear Es más Querían pelear Gran batalla No solo querían Por pelear por David Querían pelear En gran manera Por David Lo mismo usted Cada persona Tiene potenciales Cada persona Tiene recursos Que si el quiere Y ama a Dios Por eso Dice el escogió En amor Porque lo ama Porque si no lo amara No lo hubiese dado Dice Como nos muestra Dios su amor Dándonos la oportunidad Mostrándonos su voluntad Y cuando usted responde De la misma manera Con amor Hermano Sería impresionante Lo que cada persona Hara por Dios Pero cuando nosotros No hemos llegado A esa decisión No hacemos Porque otros No hacen No decidimos Porque otros Todavía no decide Siempre queremos Actuar en grupo Pero debemos cambiar Yo quiero actuar Porque yo quiero actuar Yo quiero hacer la cosa Porque yo quiero hacerlo Oh hermano Usted disfrutaré eso ¿Se da cuenta? Porque somos conscientes Dentro de nosotros Hay un hambre Y una sed por Dios Podemos tener Lo que sea afuera No nos satisface Hay muy adentro Una voz que Nos jala a él Pero Satanás En su astucia Buscará Que nosotros Querramos caminar Por los dos caminos Y ahí es donde vendrá No disfrutará usted Bien el mundo Y tampoco a Dios Ni disfruta aquí Ni al otro lado Porque Las cosas de Dios No le agradan De gran manera No lo disfruta Porque quiere un poquito Acá le jala Y cuando va acá Tampoco lo disfruta Porque su conciencia Está que lo acusa Llamo gente Una cosa Debe tomar lugar en usted Quiero ser feliz Quiero ser feliz Y cuando yo quiero ser feliz Voy a buscar Que me hace feliz Me hace feliz El licor Váyase con ello Busque que le hace feliz Y usted va a encontrar Que ha sido creado Para que Cristo No sea su tormento Cristo Sea Amor Gozo Paz Paciencia Vigilidad Bondad Mansedumbre Templanza El fruto El fruto del Espíritu Entonces voy a disfrutar A Cristo ¿Qué dirá fulano? ¿Qué dirá sotano? Seguro que van a haber Muchos obstáculos Para Raab Seguro que van a haber Muchos obstáculos Para Ruth Para los guerreros gentiles Para todos hubo Pero Dios Cuando escribió su Biblia Mostró Como Raab Puede ser tu vida Con grandes obstáculos Y amenazas Tal vez puede ser Como Rebeca Que nadie te pide nada Que nadie te motiva A hacer un gran esfuerzo Tal vez parece imposible Hasta que los 10 camellos Se llenen de agua Tal vez habrá Circunstancias difíciles Como Como Abigail Dios sabía Que unos van a estar En esa condición Otros en otra condición Otros en otra condición Pero cuando les llegue La palabra Van a tomar una decisión Una decisión Yo voy a hacer eso Es porque me gusta Y lo voy a disfrutar Piénselo Disfrutar algo Disfrutarlo Y todavía Una tremenda ganancia Cuerpo nuevo Un mundo eterno Un cuerpo eterno Vida eterna Juventud eterna Y todavía Todo eso lo gané Disfrutándolo Aleluya ¿Se da cuenta? Miramos por la palabra De Dios estas cosas Por eso podemos ver Cómo toma lugar Estas cosas Podemos ver Cómo es quien es Mirna roba Satanás Este tipo De entendimiento De que Dios es soberano A Él no lo vamos A imponer nada Pero Él tampoco Nos va a imponer Pero nos muestra Su voluntad Pero Él decidió Amarlo Sin que usted lo pida Él decidió Le ir a la cruz Y lo hizo por usted Sin que yo lo pida Él fue a la cruz Sin que yo lo pida Recibió azotes por mí Yo no lo sabía Pero yo lo sé Que eso me da buen acceso A mí Y Él lo hizo Sabiendo que gente Nada más Por omnisciencia Ya sabía Que gente nada más Quería hacerlo Y que no quería Y por los que querían Él lo hizo por ellos Por ellos Y lo amamos Porque Él nos amó primero Entonces ahora Yo solo quiero conocer Sus deseos No me tiene que pedir Él No me tiene que obligar Él Solo quiero saber Que desea Solo quiero saber Que desea Oh hermano Por eso que la obra final Va a ser sublime Gloriosa Sencilla Pero se va a ir En el rapto Se va a ir En el rapto Una realidad Sublime Vemos eso En las palabras de Dios Vemos eso En esta edad De Esmirna Por eso decía ¿Qué? El propósito Es entrar En el propósito Eterno De tomar una novia De su propia elección Que tremendo O sea que nosotros Como creyentes Como esa mujer Sobrenatural Debemos entender No es a mí Si me gusta el vestido Es si a Él le gusta No es si a mí Me gusta mi manera De hacer Tal vez a mí Me gusta gritar Y a Él no le gusta A Él le gusta Un poco silencio Tal vez a mí me gusta Renegar esto Lo otro Vamos a ver ¿Qué le gusta a Él? Uno empieza a investigar ¿Cómo quiere ver Él las cosas? ¿Cómo quiere Que nosotros Actuemos con Él? No si la gente Dice que está mal Porque a la gente Muchas cosas Le parece mal Y a Dios no Muchas veces La gente le parece bien Y a Dios no Como dijo Lo que para el hombre Sublime Para Dios No Lo que para el hombre Es abominable Para Dios No Es al revés Siempre Pero como cristianos Debemos nosotros Entender ¿Cómo nos quiere ver A nosotros? Si lo amamos a Él Dice el amor Nunca se goza Ni justicia Pero en la verdad Se goza ¿Sabe cuándo Nosotros nos moveremos Con grosso En nuestro medio? ¿Qué nos va a dar gozo? No es porque usted Nos traiga regalos No es porque usted Nos honre ¿Pero qué nos va a dar gozo? Verlo a Él Amado por usted Verlo a Él Que usted lo ama Cuando un verdadero creyente Mira y vea usted Como ama a Dios Eso será mejor que todo Aleluya Ver que usted respete La palabra de Dios Ver que sin que nadie le pida Ver que usted tiene Propuestas del enemigo Como joven Propuestas del enemigo Como padre Propuestas del enemigo Como madre Como predicador Cada uno quiere Servir a Dios bien Pero cuando usted Quiere servir a Dios Entienda Va a ser examinado Entienda Satanás va a solicitar Cada día Oportunidad Porque le va a decir Ese solamente Te rinde su don a ti Solo porque lo bendices Solo porque no lo pruebas Después en la primera prueba Te aseguro Que Él cede No te ama de verdad Te traicionaría Es como una mujer Está contigo Porque no hay otro Que le diga Si quieres Voy a enseñarle Unos cuantos dineros Voy a decirle Que lo voy a pasear En un carro del año A ver si se queda contigo Voy a decirle Que le voy a comprar Un yate privado Para ella A ver si se queda contigo ¿Se da cuenta? Y Dios si va a permitir Ofrécelo Porque Dios sabe Que nadie ofrece Mejor que Él Ofrécelo A ver Si ella cree en la mentira Pues que crea Y Dios va a permitir Que a usted Venga el enemigo Con ofertas Como un hombre Puede venir a una mujer Mira ¿Qué te da Él? ¿En qué te está paseando? ¿En una carratilla? Mira Dios Mira el carro Que te voy a pasear ¿Se da cuenta? Para ir allá ¿En qué te lleva? A ver si se alquila Un burro por ahí Mira ve Una avioneta Para ti ¿Se da cuenta? Ay que bonito Sube Sí vos vamos Y tu marido ¿Qué importa? Satanás quiere mostrar Que así somos nosotros Quiere mostrar Que esa clase de mujeres Somos Esa mujer sobrenatural Novia así es Él vendrá con ofertas Vendrá con ofertas De pereza De ociosidad De conformismo De desgano De mal ejemplo De cobardía En tener un testimonio Vendrá con todo tipo De propuesta ¿Seremos como Judas Que por unas piezas de plata? ¿Lo vendemos? O como Esaú Que por un plato De lentejas O algo Él va a venir Dios Por eso cuando usted Quiere servir a Dios Dios no va a aceptar Que usted no sea examinado Y el enemigo no va a descansar Va a decir ¿Qué? ¿Vas a dejar que no sea aprobado? Si lo engañé a Eva Este también lo engaño Te lo aseguro Que te lo engaño Déjamelo Y yo voy a decir Está bien Golpéalo Y muchos de nosotros No entendemos Que cuando usted Quiere servir a Dios Va a ser examinado Dios cogió una novia Y mostró Fue examinada o no Todos en la ciudad Nadie le daba la razón No tenía apoyo De nadie Pero decidió ¿Y quién quebró su decisión? ¿Quién quebró su decisión? La última Puede costarte la vida Si lo hay a los espías ahí Pues arriesgó su vida Vamos a tener que nosotros Responder a ese mismo A ese mismo tipo de exámenes Y vamos a responder Si somos la novia Con la misma respuesta Que respondió Raab Tal vez vino espíritus Rebeca Así Pero déjame ponerle pereza Déjame ponerle un pequeño dolor de brazo Que no pueda cargar el cántaro Déjame ponerle cansancio Pereza Desgano Ociosidad Mañana Lo hago más tarde Ella miraba Todavía me faltan ocho ¿Se da cuenta? Todo tipo de No ella dijo Debo terminar Y cuando terminó Entonces le dijo Todo tipo de exámenes Pero le dije Cuando usted ame a Dios Usted se irá más allá De la pereza Más allá de la ociosidad Más allá del desgano Más allá del contentamiento De la tranquilidad De la pasividad Y usted de día y de noche Buscará ascender Buscará crecer En su En sus hechos En su fe En su entendimiento Porque quiere cada día Hacer algo mejor Para Dios Porque usted Realmente Como Jesús Padre glorifica tu nombre Es su clamor Aleluya No estará contento No estará conforme Usted tiene dones Dios le se los dio Pero el amor suyo Lo hará que rendirse De tal manera Trabajar con ellos Cuando nosotros Encontremos ese tipo Este es el pueblo Esta es la novia Esta es la fase final Cuando nos encontremos Con ellos Encontremos gente Que si hoy lo encontramos Si son músicos Lo encontramos hoy Y escuchamos su música Encuéntrenlo Si ellos son la novia Encuéntrenlo el próximo mes Usted jamás Lo encontrará tocando De la misma manera ¿Por qué? Porque alguien Le ofreció más dinero Algo Porque en su corazón Tienen claro A quien les conviene agradar Si son cantantes Escúchenlos hoy ¿Usted cree que de aquí A dos meses lo encuentra? ¿Usted cree que lo va a escuchar Igual? Si son la novia No, no los pueden Escuchar igual Si es un predicador Escúchelo Y usted cree que le escucha después ¿Usted cree que le encontrará Solamente detenido En lo mismo? No yendo más alto Y más profundo En las verdades No, no puede Si él Camina Disfrutando La palabra de Dios Ve Es así Porque es ilimitado A donde podemos llegar No hay límites Es ilimitado A donde podemos ascender Para servir a Dios No hay límites No hay obstáculo No hay Un límite Nosotros ponemos El límite Nosotros ponemos El punto Donde Usted puede decir Hasta aquí no más Ya suficiente Servir a Dios Usted puede decir eso Porque es el espíritu Nicolaita Puede aceptar eso Tranquilos Ya suficiente O Jeroboán dijo Ya muchos han ido allá Pero usted Ha hecho algo por Dios Usted mañana Estará pensando Que más hago por él No esperando Que alguien más le diga Esperando que alguien más Lo apoye hermanos Solamente deseando hacer algo Y si alguien lo quiere apoyar Usted se asegurará Que no lo hace por presión Usted se asegura Que están haciendo En su corazón Usted verá Que él quiere unir Sus fuerzas tal vez a usted Porque lo quiere hacer Ahí es donde Dios desciende Pero Dios no desciende Donde alguien hace las cosas Por presión Porque lo tengan que hacer Todo lo que se emprenda Todo aquel que emprenda las cosas Porque lo debe hacer solamente No puede permanecer Porque un día Se va a cansar Le va a dar estrés Porque lo hace Porque lo debe hacer Hay presión en ello No hay una buena atmósfera En ello ¿Se da cuenta? Y un día Eso trae enfermedades Pero cuando él disfruta hacer No dice Relájate Desestrésate Ándate de vacaciones Y la gente se da vacaciones Y luego vuelve a trabajo Muchas veces Usted considera El cristianismo Como trabajo No Si lo consideramos Como el cristianismo Como nuestras vacaciones Aleluya No como lo que nos estresa No Lo que nos desestresa Aleluya Y usted lo disfrutará Más Más que se va por ahí A un bonito Una bonita catarata Es un paisaje Y usted querrá sacarse Una foto No Usted cada día Cada hora Que viene a servir a Dios Ahí querrá sus votos En el álbum de Dios Aleluya Usted querrá que al otro lado Le vean a usted En un río de agua de vida Que es la palabra de Dios Mejor que cualquier catarata Una catarata más gloriosa Un paisaje más glorioso Esa es la palabra de Dios Cuando nosotros vemos gente Vemos la religión Se ha sumergido en un mundo Depresión En un mundo donde la gente Hace las cosas ahí Que duro la vida cristiana Que difícil hermano Luchando hermano Como estas hermano Luchando hermano Y tu como estas hermano Disfrutando hermano Como estas hermano Siendo feliz hermano Como estas Lleno de gozo Oh Que tremendo Que Dios me da vacaciones Que no terminan Me ofreció vacaciones Eternas Vamos un poquito Por allá Hacemos las cosas aquí En esta tierra Venid a mí Los que estéis Trabajados Y cargados Yo os haré Difícil la vida Yo os haré Estresada la vida Yo os haré Descansar Aleluya Una novia De su propia elección Y aquí el propósito Estaba en sí mismo No es así No es si la iglesia Acuerda Que sean así las cosas No es el predicador Decide que sean así las cosas Es un propósito Que Dios se ha propuesto Que él ha escogido Y se ha propuesto En sí mismo Y siendo que es un propósito Eterno Fue decretado Antes de la fundación Del mundo Vamos a parar ahí Se da cuenta Se da cuenta Ve usted Las cosas Por la palabra de Dios Que son nuestra necesidad Por eso hermanos En esta hora Usted tome una decisión Si no toma la decisión De disfrutar la vida cristiana De hacer algo que le guste ¿Le gusta? Se informará Detalle a detalle De lo que se trata De lo que se trata A ver usted Ese paseo Mejor Más turístico Que todos los paseos turísticos El paseo turístico Por el mundo de Isaías Por el mundo de Jeremías Por el mundo de Elías Por el mundo de Pablo El paseo turístico Por el mundo Del séptimo ángel Liderado bajo la gloria Shekina Donde Su voluntad Fue rendida Tanto a Dios Para proyectarnos Dios La revelación De lo que significaba La Biblia ¿Se da cuenta? ¿Pero qué es? Un entendimiento Dios es soberano Yo no lo puedo obligar a Él Él no me va a obligar Y para usted Que tiene que dar claro eso Entonces La única cosa Como Rebeca Yo haré Como Esther Como cada uno De los tipos de la Biblia Como el hermano Branhan Tú has hecho por tu propia Escogencia Yo no te obligué Lo has hecho por tu propia Escogencia ¿Y qué decisión más gloriosa Has tomado? Oh hermanos Esa es la hora En la que queremos caminar Yo no quiero caminar Con gente Que los ve obligados ¿Sí? No Ya no es hora De buscar grandes lugares Ni grandes reuniones No Yo quiero caminar Con gente Que disfruta La vida cristiana ¿Sí? Si tal vez yo quiero ir Los músicos Lo veo todo Ay No ¿Sabes qué? Hoy día Mejor que no haya No haya músicos Porque Cuando haya Basta que haya Un mundo de desgano Dios se retira Nos conviene Aunque sea lo poquito Que se haga Pero que sea Por la decisión De la gente Que sea porque Que ellos han decidido Aunque sea lo poquito Que se haga Que lo mucho Que se haga Porque lo tienen que hacer Que sea lo poquito Pero que la gente Lo quiera hacer Que disfrute hacerlo Que les guste hacerlo Cada nosotros Somos libres Por eso digo hermano Usted no No tiene ningún compromiso No se comprometa Cada uno Cada uno tiene dones Yo tengo dones Usted tiene dones Cada uno tenemos algo Unos para algo Otros para otra cosa Cada uno Pero si usted quiere Lo rinde a Dios Si no, no Yo tengo que decidir Usted no me obliga Pero usted también Tiene que decir Yo no lo obligo Pero cuando usted decide Yo decido Y nos juntamos Cuanto no podemos ser Por él Por nuestro propio deseo Por nuestra propia voluntad Entonces vendrá La escena Él detesta Vernos obligados Porque eso no está En su plan Lo que él escogió Muestra en la Biblia Escogí una como Que no fue obligada Más bien fue obligada A lo opuesto Pero aún así Sobre todo De esos obstáculos Decidió por Dios Una como Rebeca Que no fue obligada Una como Abigail Que no fue obligada Una como los guerreros gentiles Que no fueron obligados Como Esther Que no fue obligada ¿Se da cuenta? Ninguno de ellos Fueron obligados Tomaron su decisión David no fue obligado Él decidió Eva tampoco fue obligada Para lo errado ¿Se da cuenta? Para lo errado ¿Quién le obliga? Nadie lo obliga hermano Así como sirve Para lo errado Sirve para Dios No podemos servir Para el mundo De una manera Con tremenda honra Con tremenda voluntad Y para Dios No No es justo Y así lo haga No cuenta No vale Por eso decía A los hermanos Examine bien Sea muy sincero usted Tal vez ese día Trabajado bastante ¿Sí? Y tal vez en ese día Usted no tiene ningún ánimo De ir a la iglesia No lo va No vaya ¿Por qué? Me hace ganar El menosprecio La ira de Dios Solo haga las cosas Cuando lo quiera hacer Solo haga las cosas Cuando lo quiera hacer ¿Sí? Tú y ese día Uy tengo que ver La transmisión Tengo que enviar Cameras Van a decir que no estoy No haga lo que no Disfruta hacer Porque no De nada vale Que lo haga Solo Tal vez los hermanos Lo ven Pero entre a un mundo Donde usted Es tan sincero Que lo que hace Es porque usted 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 Lo quiere hacer Ahí Se mueve Dios No basta No basta hacer Lo que debemos hacer Querer hacer Lo que nos conviene hacer Entonces Cuando nosotros Jesús no fue Que terrible Cada azote ¿Cómo cree que lo recibió? Y por esta sinvergüenza Tendría que pasar esto No Lo quisieron Quisieron llorar por él Tranquila Por mí no llore Yo sé por qué lo hago Yo sé por qué pongo mi vida A mí nadie me la quita Dijo A mí nadie me la quita Yo mismo De mí mismo La pongo Él disfrutó Pagando el precio Tan difícil Tan terrible Pero lo hizo Por su propia elección Puede ser terrible Situaciones adversas Para agradarlo a él Pero agrádelo a él Le conviene a usted A mí no Todo verdadero cristiano No a la hermana No a ningún predicador Que haga que usted la agarre Lo agrade ¿Se da cuenta? Pero Si usted agrada a Dios Usted le conviene Agradarlo a él Usted cosechará de él Usted unirá su vida a él Lo que nos une con él Es que nosotros Lo hagamos Por nuestra propia escogencia Eso le une a usted A él Lo que lo hacemos Por lo que lo tenemos que hacer Nos une con la iglesia Pero cuando hacemos la cosa Por nuestra propia escogencia Nos une con él Entonces disfrutamos Su presencia Disfrutamos En la vida cristiana Pero cuando nosotros Lo hacemos Por lo que sabemos Que tenemos que hacerlo Entonces Solo nos unimos con la iglesia Y no disfrutamos ¿Se da cuenta? ¿Qué es? Dios abre su palabra Nos muestra Lo que debemos hacer Entonces Aparecerá en escena Los obstáculos El mundo del afecto El mundo del sentir El mundo del razonamiento Y usted decide Usted decide A quien prestar atención ¿Se da cuenta? Usted decide Donde entrar Y disfrutar las cosas Puede quedarse Con el mundo Del hombre viejo O puede ir Y satisfacerse Usted mismo Que es el alma Y el alma Ha sido diseñada Para navegar En el río Del agua de la vida Como el pez arcoíris Aleluya El alma ha sido diseñada Para comer Comer ese maná Escondido Para comer ese Ese maná fresco Donde entraba Solo el sacerdote Vamos a parar ahí Por el tiempo Para Que Puedan cantar Un par de cantos más Aleluya Agradecemos también A Dios Y cada vez que vemos A nuestros hermanos Nos preguntamos ¿Por qué Dios Nos permite eso? ¿Y para qué? Y que nos ayude A tener siempre La actitud correcta Cuando vemos A nuestros hermanos Visitándonos En este caso Nuestra hermana Eh Ana Belén Ha estado Con nosotros ¿Cuánto? Casi un mes ¿No? Casi un mes Más de un mes Ella está viajando Mañana a Lima Y de Lima Ya sale el lunes A Chile Bueno Una gran bendición ¿No? Con la pequeña Eh Ámbar De que Recemos a Dios Por la visita Y le suplicamos A Dios Que podamos Trabajar de tal manera Que cada creyente Que pueda moverse Buscando un compañerismo Con Dios Lo halle Que no seamos Un estorbo Que seamos Como dijo Pablo Colaboradores de él Para ese pueblo Que lo ama a él Que lo busca a él Que lo hace a él Aleluya Entonces Eh Oramos un momento Y luego pues Pueden cantar Este De nuevo Padre glorifica tu nombre Y luego Pues Hemos hablado de la Moabita Ruth Y luego Que Dios Nos haga quedarnos En la presencia De la palabra Para madurar En nuestro goce En nuestro ánimo En nuestra fe Por el Señor Tres cantos entonces Oramos Señor Jesús Agradecemos En este momento Por la oportunidad Que nos das Para meditar tu palabra Que pueda ir Señor A esa esfera de la fe De cada uno De tus hijos Que sea una gran ayuda En su relación contigo Ellos pueden estar Unos en un lugar Otros en otro lugar Y tal vez Roma nos ha Bombardeado a través De sus diferentes ramas Sus sistemas De que Tenemos que estar atados A un lugar A un sistema humano Pero nos damos cuenta Por tu palabra Señor Que es tú Quien nos buscas Y es a ti A quien le debemos El respeto La honra Y es tú Quien quieres ver En nuestro corazón Un corazón decidido A amarte Y actuar Señor Con gratitud a ti Con gozo y alegría De que nos hagas parte Dándonos el privilegio De poder tener La posibilidad De aportar honra A tu nombre Señor Gloria a tu nombre Como aquellos tipos En la Biblia Rudy y los demás Manténnos de tal manera En tu palabra En ese sol de justicia En ese poder vivificador Hasta madurar En cada realidad En la que debemos madurar En nuestra relación contigo Entonces tu nombre Tendrá gloria Señor Entonces el cristianismo Volverá a esa realidad Que empezó ahí en Pentecostés En el nombre de Jesús Nos recomendamos a Dios Muy agradecidos por todo Señor Amén Dios los bendiga hermanos Que nos vemos a Dios